... Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy plato abierto, se desplaza a la calle. Nos hemos venido al Mercado del Progreso, donde la Diputación de Pontevedra realiza una de sus sesiones de Degusta Europa. Ahí dentro están los alumnos del Manuel Antonio, preparando platos, tapas de degustación, sobre la ruta Jacobea, sobre el Camino de Santiago. Si les parece, vamos dentro y degustamos. Como les comentaba, aquí dentro del Mercado del Progreso está todo prácticamente preparado para degustar Europa. Y para hablar de ello, tenemos con nosotros a Jorge Taboas, que es el jefe de departamento del Manuel Antonio. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué vamos a degustar hoxe? Bueno, hoxe vamos a hacer aquí una jornada de una campaña de Diputación de Degusta Europa que ten como tema un tramo do Camiño de Santiago. Vamos a hacer platos típicos deste tramo do Camiño, tanto de Norte de Portugal como de Galicia. Entonces, vamos a hacer una tempura de anguila de Ponte Sampaio, vamos a hacer un buñuelo típico de bacalao, vamos a hacer un arroz con chocos de rodondela, vamos a hacer un rabo de boi con viño de Oporto, vamos a hacer unas natas de Belén también, típico de Portugal. Y con este menú, calquera peregrino, se resiste a seguir caminando por aquí, ¿no? Bueno, un poco, es lo que vaya a aproveitar, es lo que vaya a sacar de vos de todas estas elaboraciones que son típicas de estas zonas. Jorge, imos a Oubades a hacer aquí durante todo a mañan este menú. Vamos a elaborar dende o principio, creo que o primero paso é ir a compra. Sí, un poco os rapaces que son os que van a participar de estas actividades, van a hacer a compra aquí no mercado de algúns produtos, nosotros xa temos cosas que xa temos feitas, pero bueno, si un poquinho le van a mercar, os rapaces xegan tamén aos mercados e un poquinho tamén este é unha dos puntos deste proxecto. Preséntame ti a persoa que vai a facer a compra agora. Bueno, Andrea, que é unha alumna de ciclo medio de servicios, van a encargarse tamén de facer un cóter con viño do Porto, que é con agua ardente, que non o dixen antes, para baixar, para mollar esta comida. Vai a facer unha merca de fruitas que iban a facer falta para o seu cóter. Bueno, Andrea, porque a materia prima é importante para elaborar un bo prato. Exactamente. Contanos, por onde imos come? Bom, vamos a facer primeramente un... Bueno, primeiro vamos a facer a compra, vamos a facer a fruita que nos vai facer falta, e logo vamos a elaborar un cóctel a base de viño do Porto. Pois vamos para ali, te acompañamos. Estupendo. Te se imagino xa a zona localizada, non? O xa, tomamos a ver onde teñen así unha fruita que este así boa e tal, e logo vamos a comprar. Vamos a dar unha volta ao mercado, e miramos. Temos que comprar limóns, laranxas, mazas e uvas. Pois agardamos o noso turno, creo que deseguida nos atenden. Vamos a ver, medio quiliño, que máis? Pois me, medio kilo de laranxas. De zume, de mesa, de que queres? De mesa, mismamente. O que pasa que son grandes, xa da igual? Si, non me importa. Un par delas? Si. Vale? E algo máis, queres? Si, pois me, medio kilo de mazas. E de calqueres? Da verde. Golden? Gran Smith? Da Gran Smith. Bueno, mentras vamos pesando, eu volle preguntar, que lle parece o movimento que temos esta mañan aquí no mercado? Home, me parece que é unha iniciativa moi boa, moi boa para o mercado, e moi boa en general para os clientes tamén, non? Un mercado que vos quedou precioso, non sei como va este ano. Pois este ano, moi ben. A verdad que estamos moi contentos coas instalacións, porque me llorou moito. Ademais, outra comedidade, outra limpeza, e outro completamente diferente. Non como antes, que estábamos arriba ali, cinco anos, que a verdad, se nos pasou, foi ser moi largo, moi largo. Vai aproveitar e ir a degustar logo, que fagamos domán o alzón? Bueno, non sei se me dará tempo, se me dará tempo, claro que vou, estaré encantada en ir. Gracias, gracias a vostedes. Bueno, temos xa compra, unha parte da compra, polo menos para o mojito, e agora toca ir elabora? Exactamente, vamos a facer agora posta a punto, a continuación, o degustaremos. Bueno, pois las dejamos trabajando e vamos a ver que se cuece en el outro lado, creo que fríe, non se cuece literalmente. Vamos a ver que están elaborando por aquí. Buenas, que me pode contar que estamos haciendo en estos momentos? Son unos molloros de bacalao, e pouco máis, hai que freírlos, hasta que ten con unha tonalidade bastante dorada, para que se hagan por dentro, porque al ser gorditos, suflan un poquito en el aceite, e que se hagan bien. Nada máis, o contades como se fose unha tapa facilísima, doadísima, e non os na casa non o facemos tan rápido. Non, é moi fácil, é unha farsa, cebollita, pimentón, pimiento, verduras que queráis echarle, el bacalao podes confitarlo, cocerlo al principio, ou senón, en crudo, ya que se va a cocinar, e nada de esmigarlo, e un pouco máis huevo, nata. Bueno, pois seguimos a seguir usmeando, porque a verdade que empeza a cheirar moi rico xa por esta zona. Mientras dejamos a las chulas de bacalao, ya prácticamente haciéndose, parece que hay que volver a la compra. Que vamos a comprar ahora? Pues necesitamos un rabo de ternera para hacer uno de los platos del menú de hoy, que es rabo de ternera estofado al pan de chapata, e nada, pois iremos ahora a ver si en alguna de estas carnicerías hay o no. Pois visita a la carnicería, vamos. Volvemos al campamento base porque tenemos el leoporto, tenemos el bacalao, pero tenemos muchos platos que realizar todavía, así que hay que volver a la tienda. Bueno, estamos en el mercado, aquí que vamos a comprar? Chocos de redondela. Porque que vamos a hacer? Un arroz cremoso con chocos de redondela. Venga, pois iremos para lá. Vamos. Vamos a ver en que siguen trabajando por aquí. Que estamos haciendo por aquí? Estamos calentando unas hamburguesas de rabo de huey, para prepararlo allí con los tanes, con una salsita y con un poco de rúcula. Y este plato será, pues va a ser, es un pinchito de mini hamburguesas. Bueno, os fogones siguen quentes, actividad de frenética. Jorge, ¿cómo va a costa? Bueno, creo que va a vento un poco a toda verla. Os rapazes ya tenen más o menos todo rematado, a punto de empratar. Eu creo que está casi listo. Oye, porque hay unha hora tope, hay unha degustación e a presencia de autoridades. Claro, a partir das doce temos que ter todo rematado, listo, para que se pueda degustar xa. Os alumnos están acostumados xa a este ritmo, a actividad de frenética e, sobre todo, a traballar de verdade. Bueno, un poquinho no centro, ¿qué facemos? Vamos, o noso traballo diario é típico como se fose un restaurante normal. Entón, bueno, as destratas que teñen están ahí alquilíres e ahí se ven. Os deixamos seguir traballando, grazas. Muy ben, nada, despois. Ha llegado el momento de degustar, de ver lo bueno que está esto que hemos elaborado durante toda la mañana y también de saludar a las autoridades a las que han hecho posible este programa, David, y que los turistas tengan ganas de venir a degustar lo que hay en el camino portugués por la costa. La verdad que sí, ¿no? Y querer hacerlo aquí, en los mercados, en un mercado como el de Progreso, que invita a comer, a comprar, a sentir los sabores, ¿no? Estas son las cosas que tenemos que nos unen de Europa, ¿no? Y tenemos que aprovecharlas, claro, y la gastronomía es muy importante. Ojo, que lo he saludado con toda naturalidad, David Regades, además de ser el concejal de fomento del Ayuntamiento de Vigo, como lo solemos conocer en plato abierto, es el diputado de cooperación municipal en la Diputación de Pontevedra. Un programa, además, el que lleváis a cabo, que no solamente habla de turismo, habla de gastronomía y habla también de empleo, porque estos jóvenes que hemos visto aquí trabajar durante estas horas son los que nos van a representar en un futuro también ante los turistas que van a llegar. Claro, hablamos de empleo y de formación, María, porque son los alumnos del Manuel Antonio los que hoy están cocinando para todos nosotros y la verdad es que está todo buenísimo, ¿no? Yo invito a todo el mundo que venga hasta aquí, hasta el Mercado de Progreso y deguste estos días estos platos exquisitos, porque merecen la pena, ¿no? Y bueno, estos chicos que hoy están aprendiendo, que están estudiando en el Manuel Antonio, pues mañana están trabajando con los mejores restaurantes, en los mejores locales, en los mejores hoteles, que en estos días, pues la verdad que es un dato que celebramos, lo decía el alcalde y lo decía la presidenta de la Diputación, ¿no? Que fue una gran Semana Santa, donde Vigo estuvo ocupada al 100% y la provincia de Pontevedra tuvo una ocupación también al 100%, ¿no? Y es un motivo para celebrar. Y parte de este éxito, pues son todas estas chicas y todos estos chicos que son el músculo de la provincia de Pontevedra, que lo hacen también, que son los alumnos y las alumnas del Manuel Antonio, que mañana nos estarán atendiendo, pues en sus restaurantes o trabajando para restaurantes de esta provincia y de esta forma tan fantástica que lo hacen, ¿no? Y eso es empleo, claro. Con el alcalde vamos a intentar hablar ahora también, que lo hemos visto degustando por esta zona. Tú solamente, David, recuérdanos, porque bueno, la cita de Vigo es importante, pero la Diputación de Pontevedra llevará o está llevando este programa a más lugares y podremos seguir degustando mucha Europa y muchos caminos de Santiago. Bueno, vamos a hacerlo siempre en los mercados, porque creemos que uno de los valores que tiene la provincia de Pontevedra son sus mercados, ¿no? Este mercado que es fantástico, como decíamos antes, pero también vamos a estar en el mercado de Tuy, en el mercado de Bayona, en el mercado de Pontevedra, en el mercado del Grove y en el mercado de Sotomayor, ¿no? Todos ellos mercados de la provincia de Pontevedra, mercados que fueron durante muchos años punto de encuentro de tantas mujeres y tantos hombres y que hoy siguen siendo punto de encuentro de mujeres y hombres para hablar, para compartir momentos, para comprar y en este caso también para desgustar un poquito de Europa. David, pues muchas gracias. Vamos a ver si a nosotros también nos da tiempo a degustar, pero antes tenemos que buscar al alcalde y también a Carmela Silva, a la presidenta de la Diputación de Pontevedra. Gracias. Muchas gracias. Alcalde, lo voy a interrumpir, ¿le parece? Bueno, casi, casi tenemos que interrumpir al alcalde porque yo decía, está degustando, ¿no? Está hablando con los vecinos, alcalde, que ni siquiera a la hora de la comida puede parar. Bueno, estaba haciendo una degustación, pero viene tanta gente, pregunta cosas, charlamos un poquito y ahora me decía una señora, no, usted que dure muchos años, que dure muchos años, usted no cumpla, ¿eh? Usted no cumpla. Y es entretenido y es divertido. Alcalde, hoy toca hablar de este programa de la Diputación, toca hablar de empleo, pero toca hablar también de turismo y Vigo, lo decía usted hace un ratito en la rueda de prensa, tiene cifras récord este año. Sí, estamos batiendo todos los récords de turismo de toda la historia, ¿no? Yo creo que es, bueno, pero es muy buena noticia porque en la ciudad esta pata turística nos falta. Tenemos que incrementarlo, tenemos que meter más turismo en todo el año y esta es todavía temporada media, baja. Por tanto, en este momento que estamos aumentando de tal modo, un número elevado de fines de semana, está todo, todo, todo lleno ya en este momento y eso significa que tenemos un buen producto turístico. Somos capaces de hacer una buena oferta, es un precio muy asequible, el del turismo en Vigo, los hoteles y después la gastronomía. La gastronomía es una... no hay un sitio en el mundo que se coma como en Vigo, ¿eh? En el mundo, en el mundo. Algunos dicen, no, pues uno puede ir poco por casa al grove, el grove se come muy bien, pero también como Vigo no. Y uno dice, bueno, podemos ir a Arcade, las hostas de Vigo son las mejores del mundo y al final Vigo está capaceado a ofertar. Yo les tengo que decir que estoy muy satisfecho porque si el turismo va bien, la ciudad está esplendida. Alcalde, la última, porque hemos hablado de turismo, de empleo y también de mercados y aquí lo estamos aunando todo. Por cierto, qué buenas críticas que está teniendo por lo que he estado hablando con vecinos y trabajadores de este mercado del progreso. La reforma fue excepcional y se nota. El mercado recuperó, va cada vez creciendo más por las instalaciones y por el producto. El producto siempre fue muy bueno y hoy se vende ya en unas instalaciones que mismamente da ganas de ponerse a comer aquí sentadito al lado de donde está el pescado. Que lo estamos haciendo. Que se puede hacer, nosotros lo estamos haciendo y allí usted puede comprar aquí el pescado, lo lleva a la cafetería-restaurante y allí se lo preparan como usted pida. Y por tanto es un producto como hay en los mejores mercados de España, en el mercado San Miguel de Madrid. Esto es de tanta calidad como esos mercados que tienen tanta atracción turística. Por ejemplo, el mercado San Miguel de Madrid, ¿verdad? Allí al lado de la Plaza Mayor, pues siempre hay turismo, siempre hay gente. Esto es aquel modelo, el mejor, aquello mejor, ¿verdad? Porque no va a comparar uno el pescado que hay aquí o la fruta que hay aquí con la que tienen allí. Esto es mucho mejor. Entonces, venir aquí, comprar, te lo llevas a casa. Pero si un día vienes aquí con unos amigos, elegís el, o amigas, elegís el pescado. Te lo llevan allí, te lo cocinan allí, lo tomas. Elegís la carne. Mira qué carne más buena tienen aquí, carne natura. Esto es la mejor carne del mundo. No hay una cosa igual. Entonces, esto es lo que tenemos que poner en valor en todo el mundo, claro. Alcalde, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir disfrutando también del mercado. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos. Gracias. 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 Bueno, decíamos, nadie se ha querido perder esta cita en el mercado de progreso. Y aquí tenemos también a la cadena SER y a almorzar se ha venido Jacobo Buceta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal está? Bueno, bueno. No he probado todavía el que ha probado antes el teniente alcalde David Regades y Alberto Cuña, que es el boliño ese de Bacalao. Yo tampoco voy a por él, ¿eh? Esta anguilla de Ponte Sampallo estaba espectacular en Tempura. Impresionante. Bueno, toda una jornada que elvigo hoy por hoy dedicada para hablar del mercado, del empleo, del turismo, de la formación. Vamos a hablar con algún cocinero también, futuro gran cocinero con estrella Michelin. Tenemos que hablar con algunos futuros que de aquí salieron muy buenos cocineros de Vigo y este es el futuro. Sobre todo ver que hay que poner en valor el producto, que es lo que decía la presidenta. Un día, además, con el trágico accidente y trágico naufragio que nos ha dejado muertos, pues cada vez que vemos que un producto es de la ría, ¿no? Es que cuesta un poco más. Hay cosas que obviamente hay que pagarlas y ahí también es el homenaje a todos los que se juegan la vida, ¿no? Para sacar el producto. Un producto maravilloso y hay que probarlo nosotros. Vosotros lo habéis probado, tú, ¿no? Nosotros hemos probado algo y vamos a seguir probando. Jacobo Boceta, que está aquí con todo su equipo de Vigo y por hoy muchas gracias. Un saludo a Marisol y a todo el equipo de Plato Abierto. Un beso. Bueno, ha llegado el momento de la degustación y lo único que podemos decir es que se ven caras de felicidad. Vamos a ver cómo están los platos. Vamos a preguntar por aquí, Troy. Bueno, queríamos preguntar, ¿qué tal está todo? Está riquísimo. ¿Qué ha probado usted? He probado el chopito, los pasteles, está todo riquísimo. Bueno, hay que darle la enhorabuena a estos chicos. Vamos a ver por aquí, ah, mira, encontramos a Elena. Muy buenas tardes, ¿cómo está todo? Muy buenísimo todo. Es apetecible y la verdad que vale la pena probarlo porque está todo muy rico. Oye, una buena iniciativa, ¿no? Los peregrinos, si ven esto, anda que no van a querer hacer el Camino de Santiago. Me parece muy bien porque es una forma de darle publicidad a lo que tenemos y que tenemos muchísimo. Entonces está muy bien que se hagan actos como este. Y esos futuros trabajadores. Exactamente. Que eso también genera empleo y todo es bueno, todo es positivo. Elena González, de Comisiones Obreras, aprovechamos también para hablar de empleo. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos, muchos comensales. ¿Qué tal está todo? Hola, buenísimo, muy bueno todo. Ha merecido la pena venir a degustar. Ah, hombre, claro, siempre. Sí, 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 todo riquísimo. Y además este mercado que es precioso, pues aún encima con un marco estupendo para lo que se está haciendo. Es una iniciativa estupendísima. Muchísimas gracias. Bueno, como lo ven, todo el mundo está disfrutando y quedan muchos pinchos aún que probar. Gracias. Y para terminar tenemos que saludar y casi despedir porque tiene una agenda muy apretada la principal artífice de que esto esté siendo una realidad en Vigo. Carmela Silva, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Éxito entre todos. Sí, es un exitazo, pero claro, es fácil que sea un éxito, ¿verdad? Porque con el extraordinario producto que tenemos, que es el mejor del mundo, habrá otros tan buenos, pero como el nuestro, difícilmente comparables. Luego con unos profesionales como son los del Centro de Formación Profesional Manuel Antonio, que han elaborado estas degustaciones exquisitas, que yo me estoy muriendo de ganas de probar ese arroz, que no soy capaz de tomar, pero que me lo voy a tomar ahora mismo, tan pronto salga de aquí, me lo llevo de camino. Y luego en este entorno maravilloso de este mercado, que es una joya, ¿no? Es un mercado que se puede comparar con cualquier otro mercado de cualquier lugar de Europa, donde no solamente se ve este producto extraordinario en un entorno tan bien preparado, sino que además se puede degustar el propio producto, ¿no? O sea, que es una maravilla. Yo estoy encantada y veo a la gente tan contenta, ¿no? Que eso también me parece que es muy importante, que hagamos cosas que provoquen autoestima, que provoquen nuestro orgullo, que la gente disfruta, que la gente sea feliz y después que se venga la gente, que se venga a visitarnos y que vengan los mercados, recuperar la fortaleza de los mercados tradicionales, ¿no? Con esa atención tan directa que hay al cliente. Así que sí, estoy muy satisfecha. El año pasado fue un éxito, más de 10.000 personas participaron del de Gusta Europa y este año esperamos superarlo, queremos superarlo. Pues turismo, empleo, formación, camino de Santiago, todo aunado en un programa. No nos queda más que darle la enhorabuena y que dejarla marcharse, presidenta, porque sabemos que, como decíamos al principio, la agenda es muy apretada. Gracias por la atención. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.